Y se cumplieron 10 años de la liquidación de la empresa estatal Telecom y sus ex empleados y pensionados protestaron en donde era la antigua sede, en el centro de Medellín. Aseguran que hoy son ellos los perjudicados con la entrega de Telecom a Telefónica, pero que no está muy lejos de pasar lo mismo con UNE y su fusión con Milicom. Advierten que este tipo de multinacionales no pierden al invertir en el país, sino que es el país el que pierde sus recursos invertidos en unas organizaciones que para unos no son rentables y para otros son un gran negocio. Exigimos prontos y favorables fallos para expulsionarios de Telecom. Exigimos, exigimos, exigimos. Pasan los años y los ex empleados y pensionados de Telecom no olvidan. Hoy se cumplieron 10 años de su liquidación y posterior venta a Telefónica. Por esto, con preocupación advierten que ayer fue su empresa, pero ahora la privatizada será UNE. En estos 10 años de la liquidación, que se haga un análisis, nosotros decimos privatizando, privatizando, el país se lo están robando y se lo siguen robando y no pasa nada. Y el Congreso saca leyes promoviendo cómo se capitalizan estas multinacionales, mientras que no tomó la decisión de fortalecer las empresas del Estado, como en este caso Telecom, pero el Consejo Municipal no tomó la decisión de fortalecer a UNE. Lo contradictorio para él es que las multinacionales poco arriesgan y mucho ganan, mientras que para el país es al revés. Uno ve cómo el pez grande se come al pez chico y terminamos prestando telefonía celular que arrancó con Capital Nacional, terminamos entregándose a Telefónica, a Milicón o a American Comunicaciones, que son las propietarias de Comcel y de Telefónica de España. Dos lustros después de salir de estas oficinas aseguran que no dejarán de insistir por sus derechos para que no se olvide una empresa que aún llevan en su corazón.